Tres razones para estudiar especialización en gerencia de mercadeo en el Poli. Primero, si ya soy estudiante Poli, puedo acceder al módulo de coterminales y desde mi último semestre de pregrado, hacer mi primer semestre de especialización. Segundo, durante todo el posgrado, podré desarrollar habilidades gerenciales. Tercero, todos los enfoques gerenciales se harán sobre la base de marketing y mercadeo, a nivel global. Esto te permitirá aplicar todos los conceptos en marcas nacionales e internacionales. No esperes más, matrículate ya en poli.edu.co ¡Gracias!